¡Suscríbete al canal! Nos rescató el cinturón, ya que la empresa en Canadá no nos lo dieron, se supone que era vacante y nos lo negaron, y Mauricio nos lo rescató y nos hizo el favor de darnos. Le querían pegar a Roberto, con el cinturón. Sí, 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 no, pues nos jugaron mal, de hecho era vacante y a la hora de llevarnos el cinturón nos dijeron que lo regresáramos. Bueno, al final ya lo tienes en tus manos y ahora que sigue para Crazy Dantejardón, te vemos muy activo, dices que la edad no importa. Pues no, pero me siento muy fuerte, creo que en mi carrera creo que me siento más fuerte en estos momentos. Además cambiaste de división, ahorita te sientes más seguro, no te cuesta dar el peso. No, ya no me fatigo, ya no me friego, súper fuerte creo que es el peso ideal, la verdad llego sin problemas, hago mis comidas, mis tres comidas, cuatro comidas sin ningún problema. ¿Cuándo te vemos otra vez en el río? Ya, ya se nos cayó una pelea, vamos otra vez a Rusia, se cayó por problemas del peleador, se le asimó la mano y estamos esperando. ¿En México te vamos a ver en acción? Porque últimamente te vemos que todos en el extranjero con Crazy. Es que sabes que en México no se ha dado la oportunidad, no es que no queramos, no se ha dado la oportunidad de negociaciones con las empresas de aquí, pero pues estamos dispuestos y disponibles para pelear donde sea, ¿no? Enhorabuena amiguísimo Crazy. ¿Algo que quieras agregar para Río Tropical? Pues bendiciones a todo Río Tropical que siempre nos ha apoyado desde los nuevos Jordán. Así es, hace muchos años, ya hoy extintos, ¿no? Ya desaparecen. Ya, pues ahí andan, ahí andan con proyectos y ojalá y no desaparezca porque trae una gran historia el gimnasio Nuevo Jordán. Muchísimas gracias Dante. Gracias a ti, bendiciones.